Edmundo González ha dado una entrevista, la primera entrevista oficial al grupo de comunicación Reuters y me ha encargado de recortar todos los trozos más importantes para hacer un análisis psicológico de cuál es su estado mental actualmente. Realmente tiene reflejos, está libre de decir aquello que quiere, se siente presionado, se siente realmente libre, qué es lo que está pasando por su mente, qué tipo de emociones, está preocupado, tiene miedo, está entusiasta, se ve y se siente activo, confía en un futuro mejor. En fin, todas estas cuestiones las vamos a analizar en los recortes que he aislado que nos permiten extraer al final del vídeo unas conclusiones bastante, yo creo, no sé si acertada, pero bastante fundamentadas acerca de cuál es realmente ahora mismo su estado mental y qué es lo que podemos esperarnos de él, qué es lo que se pueden esperar los venezolanos de él. En fin, o quizás, tal vez solo hay que encomendarse a Blackwater y Eric Prince. En fin, quédate conmigo en este vídeo porque estás en el canal de un psicólogo, por tanto una persona que desde su deformación profesional va a analizar y procesar la realidad, centrándose precisamente en todos los aspectos psicológicos para extraer unas conclusiones que yo creo que en este caso podrían interesarte bastante. Venga, vamos con el vídeo. ¿Usted me puede decir en qué circunstancias están sus familiares en Venezuela? Entiendo que está su hija allí y parte de su familia. ¿Ellos pueden salir del país? ¿Piensan hacerlo? ¿Me puede describir qué es lo que está pasando? Ellos están en este momento en Venezuela. Ellos es una familia con dos hijos y que yo confío y así se lo transmití en las conversaciones con el vicepresidente que no hubiese riesgo alguno para ellos. De alguna manera, yo confío que esos son un documento de garantías que yo firmé, transmitido al presidente de la Asamblea Nacional. Ah, ¿eso es el otro documento al que él se refiere? Ese es el otro documento al que él se refiere. ¿Qué otras garantías le ofrecieron a usted? No, las pedí yo. ¿Qué me ofrecieron? Las pedí yo. Garantías a mi familia, que se quedaba allá, a mis bienes, mi apartamento. No tengo mayores bienes, sino mi apartamento, mi auto móvil y más nada. Ese tipo de cosas. Ok. ¿Y pidió la liberación de presos políticos? Claro. ¿Se negoció? No se negoció, pero sí abogué por ello. Esa es una de las causas que nosotros tenemos de manera permanente en Venezuela y en todos los foros internacionales a donde podamos llevar esa voz. ¿Temía usted que entraran a las embajadas? Mira, hay el temor que puedan hacer algo con los refugiados o los asilados que están en la Embajada Argentina. Sobre todo ahora que no hay, que el gobierno argentino sacó al personal de allí y que están bajo la protección del gobierno de Brasil. Ese es un temor que está allí, pero hasta ahora, por supuesto, me afortunadamente y confío que no se vaya a realizar ninguna acción contra ellos. ¿Usted cree que puede correr la misma suerte otros líderes de oposición que están al frente en este momento en Venezuela y tengan que salir del país como lo hizo usted? Se lo pregunto por María Corina Machado. ¿Usted cree que ella tendrá que salir del país? Confío que no, pero esa es una situación que pueda presentarse con cualquier dirigente político que se pueda ver en riego. Interesante esta parte porque efectivamente confirma que quiere ser diplomático, no lo dice, pero que hay un riesgo de que las embajadas sean violadas por parte de las tropas bolivarianas. Lo que ahora les quería preguntar es pedir apoyo internacional. Usted ya ha recibido apoyo internacional, ya ha recibido el respaldo del Parlamento Español, el respaldo del Parlamento Europeo. Muchos países latinoamericanos han reconocido y han defendido que tienen que presentarse las actas, un reclamo que dice usted también, Estados Unidos. En el pasado, la oposición también tuvo mucho apoyo internacional, pero eso no logró conseguir una transición a la democracia en Venezuela o un cambio político. ¿Qué cree usted que se tiene que hacer ahora diferente para que esta vez sí se consiga esa garantía y se pueda el día de enero? Que se respete el derecho y la voluntad de 8 millones de electores que escogieron y votaron por mí el 28 de julio. Ese es lo más importante, ese es el capital más grande que tenemos en esta oportunidad. ¿Pero qué cree que tienen que hacer los países que apoyan en este momento que el resultado electoral debe de...? Exigir al gobierno que cumpla lo que en toda democracia puede ocurrir. Hay un ganador, ese ganador toma posesión de su cargo. El perdedor sigue en la actividad política y esperará su momento para volver. Le pregunto más. ¿Estados Unidos debería reforzar sanciones? ¿La Unión Europea debería reforzar sanciones? ¿Deberían revocar...? Es curioso porque Edmundo González aquí sigue hablando con esa ingenuidad. Lo que quiere básicamente es que Edmundo González parece un burócrata europeo, ¿no? Que los países reconozcan esto y que exijan, ¿vale? Como si no lo estuvieran haciendo. Pero Maduro va a escuchar, Maduro va a cambiar su opinión porque otros lo pidan. No. Entonces me parece bastante ingenua la posición de Edmundo González y bastante decepcionante en ese sentido. Vamos a ver si se contempla al menos el uso de la fuerza y qué es lo que opina él. ...las distancias petroleras a Chevrolet y a Péxol para conseguir mayor presión. Sobre ese tema no quiero opinar. ¿No quiere discutir este tema o no considera...? No, es importante pero no quiero opinar sobre el particular. Interesante esto porque cuando se habla de sanciones prefiere no opinar. Sabe que si opina, todos esos documentos firmados se van a convertir en papel mojado y entonces Jorge Rodríguez va a tomar represalias. Fíjate como... Sí, está libre, libre de circular, pero no libre de expresar realmente lo que opina el mundo González aún estando en España, ¿eh? Yo creo que países que en este momento han dado respaldo a Maduro, China, Rusia, Irán principalmente, también deberían revisar su postura frente a lo que acaba de pasar en Venezuela y por qué. Bueno, ellos pueden optar por seguir con esa línea, pero ellos tendrían que ver que en Venezuela ocurrió el 28 de julio un proceso electoral transparente donde votó una inmensa cantidad de venezolanos que se expresaron por una fórmula distinta a la del gobierno y que la lógica es una democracia que unos ganan y otros pierden. Y el que ganó debe ejercer el gobierno para el cual fue electo. Estados Unidos ha impuesto recientemente sanciones a los difíciles de defender un resultado electoral que ustedes no reconocen y de hacer más persecución a líderes políticos. ¿Usted cree que la Unión Europea debe continuar esa decisión de Estados Unidos para conseguir presionar a Maduro o cuál puede ser el mecanismo que sigue ahora? Estás volviendo a tomar caer en el tema de las sanciones sobre el cual no voy a querer, pero pueden ser, pueden ser, todo lo que sea presión al régimen para que acepte el cambio de la voluntad popular es bienvenido. Ok. ¿Usted está de acuerdo en que debería haber sanciones? No, yo no estoy hablando de sanciones, es un tema que no quiero ahora, pero todo esfuerzo que se haga para convencer a los actores políticos, para que respeten la voluntad popular es bienvenido. Ok. ¿A usted, sobre todo aquí en España? Comparan el caso de Domingo González con el de huevo. No, yo no. ¿Tiene usted que efectivamente lo que sucede en Venezuela es que se cree un gobierno paralelo, que la comunidad internacional reconozca uno y no otro? No. ¿Qué tiene que ser distinto ahora para que no pase lo de huevo? Hay una diferencia fundamental en ambas situaciones, y es el hecho de que mi candidatura fue respaldada por 8 millones de venezolanos que votaron por un cambio en paz y una transición en paz que aspiramos llegar el 10 de enero. ¿Qué le dice a los venezolanos que votaron por usted y no vieron salir del país? Bueno, que esa es una realidad que estamos enfrentando los venezolanos hoy en día, que estamos luchando contra un gobierno que no es un gobierno democrático, que estamos luchando ante un gobierno que no acepta las reglas de la democracia y que estamos convencidos de que vamos a hacer el cambio y la transición democrática en paz como aspiramos. ¿Usted cree que puede haber, todo lo que ha pasado estos días, margen para que muchos se decepcionen con las acusaciones de Jorge Rodríguez y todo lo que ha pasado? Eso lo que hace es reforzar más la voluntad de cambio y el esfuerzo que estamos haciendo todos los venezolanos, que tenemos un cambio en Venezuela, un cambio en paz y en democracia. Está muy atado, muy atado en lo que dice, repitiendo las mismas palabras y no saliéndose del guión, un cambio, un cambio, un cambio en paz y democracia. Repitiendo siempre las mismas palabras porque me temo que no puede hablar más de lo que es políticamente correcto. Es terrible, porque estamos viendo un hombre que está dando una entrevista que, bueno, sí, la que muestra una libertad de movimiento, muestra que puede tener una entrevista, pero que no puede expresar realmente lo que piensa, ¿no? Jorge Rodríguez ayer en la noche volvió a hacer otra vez y decía que podía divulgar un nuevo documento. Le voy a hacer dos preguntas. Uno, ¿a qué se puede estar refiriendo Jorge Rodríguez si no lo puede adelantar? Y dos, ¿por qué usted no lo dijo, por qué usted no habló rápidamente antes de esta carta que se le cumplió? Nosotros suscribimos o yo suscribí un documento, ambos, que fue el primero, donde señalamos todas las, puntualizamos las posiciones. Y yo pedí garantías que te mencioné hace unos minutos, garantías para mi familia que queda en Venezuela y garantías a mis pocos bienes personales que tengo allá. Ese es el segundo documento al que él se refiere. Documento muy breve de cuatro puntos. Es cierto que a usted le dijeron que tenía que limitar sus declaraciones, o sea, ¿no se pactó nada de eso? En absoluto. Y con el gobierno de España tampoco. En el proceso de asilo usted no tiene ningún sentido. Absolutamente. Nada de eso. Y aquí está la prueba, ¿no? La prueba de que no puede decir la verdad. Se nota que psicológicamente él está muy limitado de no moverse de un guión, de no poderse salir. De determinadas palabras, pero incluso cuando se lo preguntan de manera explícita. ¿Es verdad que le han dicho que usted no puede hablar, no puede hacer? Él dice, no, no, no. En absoluto. ¿Por qué? Porque no puede decir que ha sido coaccionado de una manera tan sumamente burda, tan sumamente autoritaria. ¿Por qué? Porque de hacerlo haría caer precisamente todos esos pactos, todo eso que han escrito y redactado que le da las garantías para sus propiedades, para su familia, etcétera, etcétera. Bueno, quiere mantener la imagen de ser una persona libre desde mi punto de vista, pero su respuesta no son congruentes, primero. Y segundo, son demasiado políticamente correctas para no caer en pisarle los pies o tener un tono algo incómodo con el régimen de Maduro que seguramente le tiene chantajeado. España no creo que le esté chantajeando directamente, ¿no? Pero sabe que si esto cae, pues, en fin, también va a tenerla difícil con España, ¿no? Con el gobierno, al menos, de Pedro Sánchez. Y con Zapatero, que ha sido más o menos el puente de todo esto. Ok. Pues lo único que me toca preguntarle es, ¿qué es lo próximo que va a ser? ¿Cuál es su próximo plan? Continuar trabajando porque se respete la voluntad de los ocho millones de venezolanos que votaron por mi candidatura el 28 de junio. Pero, a ver, un poquito más detalle. Fíjate, fíjate cómo repite una y otra vez la misma cantilena, porque no puede decir más. Está haciendo perder el tiempo a la periodista, tanto a la que dice así que a la periodista. Bueno, dígame un poquito más, porque esto lo sabíamos. Estará pensando si esto lo sabía antes, incluso, de hacer la entrevista. ¿Qué puedo extraer de nuevo de esta entrevista que no sea precocinado, no? ¿Qué gobierno o persona o líder político en Europa cree usted que debe comenzar, con el que debe comenzar para lograr ganar más terreno? Yo estoy convencido que en España la buena mayoría de la dirigencia de este país está de acuerdo con lo que yo represento. Y eso mismo se dio ayer en la votación en el Parlamento Europeo, donde una buena mayoría de los europarlamentarios votaron la resolución por el que se le reconozca como presidente electo de los venezolanos. Ahí hay un buen número de todos los países que forman parte en el Parlamento Europeo. ¿Y en Estados Unidos, frente a las elecciones que vienen? ¿Usted cree que va a tener el mismo respaldo, gane uno o gane el otro? Tendremos que vernos. Tengo que aventurarme de aquí a noviembre a lo que vayan a ser Kamala Harris o Donald Trump. ¿Puedo preguntarle si usted sigue siendo la persona correcta para liderar a Venezuela, ahora que está fuera del país, en España, para que, por lo que entendemos, ha tenido un par de asuntos de salud y también por qué puede ser que estoy tributado. Y que puede ser que haya algunos venezolanos que están discepcionados por su salida del país. ¿Sigue siendo la persona para liderar? Bueno, el 28 de julio así lo expresaron. Y segundo, yo no tengo ningún problema de salud. ¿Y sigue queriendo liderar a Venezuela? ¿Perdón? ¿Sigue queriendo liderar a Venezuela? Claro, claro que sí. Yo quiero hacer respetar la voluntad de los 8 millones de venezolanos que votaron por mi el 28 de julio. Y esa es una decisión que ya fue tomada y yo aspiro a honrarla cabalmente. Encontrar un... data o pruebas, ¿no? Pero no como venezolano lo ve. Aquí tiene unos gestos extraños, ¿no? No sé si es un tic o algo que le pase. A la vez dice que no padece ningún problema de salud. Es curioso. Y fíjate que ha habido un corte ahí, ¿no? Un poco extraño todo esto, ¿no? Y se le ve que cuando anda, no anda bien este hombre. Este hombre no está bien. No está bien físicamente. Finalmente, en fin, mentalmente desconozco, ¿no? Cuál es su nivel de sagacia, ¿no? Pero tengo como la impresión de que una persona que se prestó ingenuamente a algo así y que quien movía todo aquí era Corina y al igual que él se ha dejado guiar por Corina ser una persona, él quizá más mansa, de perfil bajo condescendiente a lo mejor no sé hasta qué punto esa misma condescendencia la ha mostrado con el gobierno de España con Zapatero, con los intermediarios hasta incluso con los torturadores hermanos Rodríguez, ¿no? En fin, noto como tengo la sensación como de una persona que ha dado está dando bandazos por la vida por no saber dónde situarse casi, ¿no? Por no tener no digo no tener un criterio el criterio lo tiene, ¿no? Y se mantiene firme ahí pero como que pero se va dejando llevar por quienes tengan quizás un carácter más fuerte, ¿no? Una mayor iniciativa y bueno antes le ha tocado con Corina ahora le está tocando aquí en España bueno, sigue con Corina obviamente, pero no sé lo veo como endeble, ¿no? Lo veo como pusilánime incluso, ¿no? No sé si es una sensación mía escríbeme ese caso en los comentarios si lo ven de la misma manera y no sé si eso se debe a que está probado físicamente entonces, claro cómo va a dar la lucha con esta inseguridad física pero él dice a la vez que no tiene ninguna ninguna enfermedad no padece ningún problema tipo físico médico, ¿no? En lo que hablábamos al principio de la entrevista usted siente que después de las elecciones se ha incorporado en la sociedad civil venezolana un miedo mayor que va a generar una salida de muchos dirigentes periodistas activistas de derechos humanos gente fundamental incluso para sostener el país Mira, eso siempre ha venido ocurriendo no ahora esta es una circunstancia muy específica pero en Venezuela ha ocurrido el hecho de que somos hoy en día la principal migración latinoamericana es revelador de la frustración que hay en el país con este régimen que ya lleva 25 años en el poder y lo que ha producido es desencanto desinstitucionalización un país prácticamente en ruina Pero estos 1800 detenidos en Venezuela y también la sensación de que las instituciones no están reconociendo el resultado ¿pueden generar una nueva ola? Eso ha sido un proceso que ha venido constante y ha venido sucediendo y allí está eso es una realidad inocultable ¿Y esta gente que está saliendo de Venezuela usted cree que que es un dado el miedo que tienen? Le vamos a generar las condiciones para que regresen al país Y fíjate esa sonrisa que parece sin embargo muy seguro de sí una persona bastante convencida en lo que cree ¿no? Tengo como esa ambivalencia ¿no? Y no saber dónde ubicarme realmente termina con un mensaje muy esperanzador con un mensaje muy claro muy seguro de sí vamos a crear las condiciones esto va a ser así no sé hasta qué punto es un farol no sé veo ilusión pero no veo suficiente fundamento no veo suficiente datos suficiente argumentos para fundamentar esa ilusión en algún plan realmente ¿no? salvo que ese plan lo quieran mantener oculto pero no sé me extraña todo pero te espero en los comentarios para que me digas qué es lo que opinas tú al respecto de esta ambivalencia de Edmundo González ¿crees que va a conseguir algo? ¿crees que cometió un error al salirse del país? ¿crees que se tendría que haber quedado en la embajada de España? ¿crees que de manifestar la voluntad de quedarse le hubiesen dejado? ¿crees que el régimen de Maduro hubiese violado la embajada de España generando un conflicto internacional siendo la embajada de España una embajada muy amiga del régimen de Maduro? En fin muchas incógnitas pero creo que el punto en el que estamos no es el mejor en el que podríamos estar y yo desde mi punto de vista creo que estamos delante de un hombre que si cree que todo se puede conseguir a través de persuasión a Maduro está muy equivocado muy equivocado si cree que esto se consigue a través de la diplomacia internacional bueno que al menos lo fundamente porque hasta el momento con los datos que ha dado no le veo yo salida a esto en fin confiemos en que las haya porque de momento si fuera un vendedor de coche que me estuvieran vendiendo algo ese coche yo no lo compraría sinceramente espero me dé más fundamento en los próximos días pero yo sinceramente no veo un hombre libre no veo un hombre con la libertad de expresarse de decir realmente lo que quiere de contar sus planes no sé si nos ha hecho perder media hora lo que ha valido lo que ha durado la entrevista o lo ha hecho perder a la entrevistadora pero creo que la entrevista no ha dado de sí todo lo que podía dar precisamente porque no está en las condiciones de poder hablar mucho pero el no estarlo también dice mucho de su condición del hecho de que sí está en España se puede mover libremente pero sigue estando mental psicológicamente rehén del régimen de Maduro por lo que haya firmado por la familia las propiedades que tengan ahí en fin por muchas cuestiones pero desde luego el chantaje donde queda claro que está está en el régimen de Maduro pues España simplemente ha facilitado las condiciones que creo que no eran las mejores para él las de venir aquí en fin este es mi punto de vista pero quiero conocer el tuyo te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo chau chau